Les presentamos las noticias de hoy martes 16 de enero Reportan ataque armado y cierre en tramos de la Atanasio Sur y Zona 8 Amícar Montejo, intendente de tránsito de la capital informa que el paso de vehículos ha resultado afectado por un ataque armado que quedó un muerto en la calzada Atanasio Sur y Zona 8 Puerto Barrios tiene alcalde por tercera vez consecutiva con el fondo de emblemática y hermosa bahía de Amatique y el centro turístico malecón porteño Como escenario para histórica toma de posición por tercera ocasión del licenciado Hugo Sarteño Orellana y el honorable consejo municipal por el periodo 2024-2028 Información preliminar Agentes de la comitaria 15 capturan al presunto responsable de un hecho armado en la zona 2 de San Miguel Petapa Se han incautado dos armas de fuego, acción policial en desarrollo se ampliará Retiran rollos de alambre que cayeron de un trailer en el boulevard Los reformadores Zona 4 de Villanueva La policía municipal de tránsito de Villanueva informa que personal coordina la movilización de varios rollos de alambre Que cayeron de un trailer y dificulta la movilidad en el boulevard Los reformadores Zona 4 de este municipio Donald Trump gana en Logua con el 51% con el 100% del voto escrutado El expresidente estadounidense Donald Trump y precandidato a la Casa Blanca en el 2024 Ganó en Logua con el 51% de los votos Casi 30 votos más que el segundo El gobernador de Florida, Ron DeSantis Petro plantea en Davos que crisis climática es la madre de los problemas del mundo El presidente de Colombia Gustavo Petro planteó este martes propuestas en el foro económico mundial de Davos Para enfrentar las crisis climáticas que considera que es la madre de los problemas que enfrenta el planeta Fallece el español Luis Torres, el pintor más longevo del mundo a los 111 años El artista español Luis Torres Martínez, considerado el pintor más viejo del mundo Que nació en 1912 Murió este martes en la ciudad de Vigo, noroeste de España a los 111 años Para más información visita nuestra página IzavalenteTV.com Desde la ciudad de Puerto Barrios Informó Orlando Ramírez Para IzavalenteTV Y Radio Feilo Y Radio Feilo Y Radio Feilo Y Radio Feilo Y Radio Feilo